¡Suscríbete! Buenas noches, estamos en el Ayahuasca, un bar que es la antigua casa de Bernabéu de la familia. Un abismo, un vegetaliano, dos Berni y la casa de las 1,680. Y el producto pastelón impresionante, precioso, un limón de arroz que cocina elementos coloridos y bienfilosos. Desde aquí, habiéndome el puerto a lino, con nuestros amigos, pasamos un descanso y... ¡Ultima etapa!